hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal vamos a probar vamos a testear qué tan fácil o imposible es ganarse un robot nuevo este que vuela que se llama serás voy a abrir fichas del cofre de 150 a ver y bueno fíjense que fíjense que aquí está los dos serás como opción para ganar de verdad que es un robot que está bueno está bueno causa lag que se caliente el celular pero está bueno y este gil sumer me parece que es el mejor piloto victoria te da muchísima velocidad y más que todo en ofensiva de balizas me gusta pero me gusta más tanquear daño para que aguante ese pájaro porque si no te lo matan muy fácil y lo otro que podemos ganar son componentes de estas armas y un poquito de gol de agua y de pilas de energía joder sea que vamos a poder ganar un seraf ustedes que dicen son demasiados cofres estoy viendo que son demasiados cofres para poder llegar al especial 30 y pico de cofres es un absurdo tantos cofres ok me salió una skin si le doy encima de la skin me va a salir componentes 100% seguro ok es una forma de evitar ganar tantas veces la skin porque sale demasiado gente sale demasiado y a veces pues ya la ganamos una vez y para que tenerlas tanto eso sí la skin si no me equivoco la puedes vender en un millón de plata así que tiene su lado bueno y su lado negativo si ok me está saliendo componente de seraf bastantes componentes porque ya abrí en mi cuenta también había unas fichas más componente vamos a aplicar si le doy a las fichas me ganó armas componentes ok hasta el momento me han salido solamente componentes y nada de un seraf completo no sé si el premio especial sea coño pilas de energía así vale la pena no sé si el premio especial sea un seraf ustedes que dicen vale la pena abrir los cofres o dejarlos para el final yo de verdad que al final me he llevado cosas mejores yo les voy a ser sincero ya no abro todos los cofres en mi cuenta simplemente algunos poco y luego le doy a la suerte al final si me estoy ganando esta arma de que hay mucho ha salido bastante componente y joder aquí salieron los dos pilotos aguantar o velocidad así yo creo que yo me quedo yo me quedo con el medio vamos a ver el medio que me va a dar me dio a gil sommer un buen premio si estás en busca del seraf recuerden que toda esta meta nueva el juego siempre la va a estar dando yo te apuesto que en el próximo evento va a ser muy fácil ganarse el seraf ok aquí sería muy bueno ganarse el gol el au y yo le voy a dar a la derecha pilas de energía joder el au se quedó en el mismo lugar vamos bien no está mal no está mal me he ganado dos veces pilas de energía le voy a dar la pintura porque creo yo que no me la gano me ganó seraf el seraf si no me ha ganado todavía 2500 me ha ganado 500 y 1000 que no es mucho para ser sincero pensé que a más pensé pero ya no poder 500 otra vez llevo como 3000 k de componentes o algo así vamos a ver si me lanzas un seas completo pixony por favor 500 otra vez pero yo creo que aquí me gané de calle esa arma nueva es como que te vas a ganar fíjate que en el evento pasado esta arma y el seraf era lo más chulo si estaban en los cofres totalmente pagos y hoy ya salen totalmente gratis me gané la piloto joder ya tengo los pilotos y no tengo a ese robot en la lista de premios vamos a ver si nos los vamos a ganar algo me dice que puede ser que salga ok vamos a ver en el medio le di rápido en el medio y me gané las fichas tuve suerte joder hoy tengo demasiada suerte voy a irme a jugar algo de lotería para ver si me gano un premio pero en la vida real joder bueno dikai ya estoy mamado de esa arma queremos ganarnos el sega yo sé que todo el mundo quiere eso y lo estoy viendo complicado lo estoy viendo complicado ok le voy a dar en la esquina el dikai sale por donde sea sale hoy acá ya sale esa arma ya sabemos que cuando el arma sale mucho y la regalan mucho bueno o sea volver meta etc así o sea va a ser un kilombo bueno primera vez que me gano esta esta skin ya les dije que casi siempre cuesta un millón de plata por allí yo tenía muchas skins y las vendí lo único es que no hago esos vídeos para que luego no hagan balance de esas cosas creo que ya llevo como 3k de seraf pero no me he ganado un seraf completo o un premio de 2500 de seraf no sale no sale solamente sale 500 solamente sale 500 500 y 500 500 y 500 no sale más nada gente lo veo como mal porque hay más premios más componentes de seraf sí o no gente hay más componentes de seraf hay más componentes de seraf déjenme ver si es que yo estoy alucinando y no hay si hay de mil hay de 2500 y de 5000 será que el de 5000 es un premio especial se me cae la barba que no tengo joder de verdad que ahí sí que me daría como que a en el pecho que el premio especial sean 5000 ya que me salí sean 5000 componentes nada más bueno otra vez el piloto yo no sé si esto está totalmente ya arreglado pero no veo no veo luz gente no feo luz en un seraf en algo más de componentes no veo luz no sé qué está pasando que sale sólo 500 componentes sólo 500 los otros premios no existen de seraf bueno salió mil joder porque hablo tanta paja y luego el juego me castiga con esto vamos a concentrarnos donde salió acá no nos fue no salió otra vez el piloto no es posible yo le darme al medio si ese piloto como que es el que el que se va a volver más popular joder vamos 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 bueno ya como que tengo una una de estas armas de cae en componentes creo yo vamos a ver qué sale joder el seraf está acá yo le voy a dar acá me lo gané vamos bien vamos bien faltan 14 para llegar y salió gol salió esto yo le voy al gol a ver si lo gané a ver si que ponían el seraf allí bueno de verdad que mil veces mejor ese gol pero digamos que la idea es ganarnos el seraf ok le voy a dar al piloto y me gané el piloto jaja joder pero qué suerte un arma un arma gente un arma uff no sé algo me dice que le dé ahí y me la gané me la gané un arma me ganó un arma no está mal no está mal pero ya llevamos 30 cofres casi como quien dice y ni un bendito seraf ha salido solamente salió dos veces mil componentes y todo lo demás son 500 y no me gusta no me gusta porque deberían de colocar este premio no sale jaja o no sé cuál es el ratio para que salga así pero no me gusta que no lo que no no se pueda ganar más allá de 500 componentes bueno me ganado aún no está mal ganarse aún en cualquier cuenta esa es la mitad de un dron bueno me ganaba dos veces son tres mil la mitad un dron bueno bueno hay que hay que hay que tener suerte para ganarse siempre los 500 componentes de seraf pienso yo porque si sale seraf pero sólo salen 500 ok yo creo que éste sale acá no bueno a ustedes pueden ver allí y se pueden guiar más o menos cuál es yo simplemente lo estoy haciendo al azar a ver si sale algo joder joder gente otra pintura se está quedando en el mismo lugar se está quedando en el mismo lugar si no me equivoco y algo me dice que el premio especial va a ser y bien cinco mil componentes poder hay dos armas hay dos armas a ver me gané una hazard no está mal no está mal dos dos armas la mitad de un seraf llevo por allí aunque se está quedando en el mismo lugar vamos a ver si es verdad o cambio cambio y ya me gané la otra pintura joder tengo miedo porque algo me dice que no lo voy a ganar y son demasiadas fichas pixonic para poder ganarse el ojo demasiadas fichas mi gente a ver joder esta armacilla creo que me la gané ya demasiadas fichas me parece a mí antes no es así antes han menos fichas para llegar al premio especial al primero y después sin muchas fichas ahora no ahora son muchísimas fichas para el especial jaja estos cambios que no benefician a la gente no me gustan joder sea que le odio donde la skin vamos a ver la skin damos otra vaina bueno esto que sea bueno falta uno gente falta uno y abrimos el especial vamos a ver si tenemos suerte y nos ganamos un serás por completo o si no tendría que decir que es imposible ganarse un serás ok ahora si viene la cosa se pone difícil vamos a abrir y vamos a ver que nos ganamos joder esto esto está como que algo me dice que no va a ser un serás no va a ser o sea me dieron de premio especial toda la vaina que me dieron antes y mal big sony que mal esto lo veo mal esto lo veo mal lo muy mal no sé y 29 cofres para el próximo especial no me jodas no mejora gente lo baja hasta acá y esto es imposible ganarse un serás pero voy a ver cuántos componentes tengo de de este robot cuántos me gané abriendo estos cofres me gané y no me gané casi nada gente yo les voy a ser sincero me gané cuatro mil quinientos bueno ahí estaba así cuatro mil quinientos gente fíjense ahí está me gané eso porque no tenía ninguno en esta cuenta no sé qué decir nos vemos en un próximo episodio y que la sigas pasando muy bonito gente se les quiere bye bye